Jokey chicos, bienvenidos a un nuevo video de Arena Briadco vale, en esta ocasión como están viendo en el título y en la miniatura del video hoy vamos a estar trayendo prácticamente, es un video corto obviamente de los requisitos básicos que va a pedir este juego para jugarlo voy a recalcar una cosita sobre el juego también acuérdense chicos, suscribirse y dejar su me gusta porque vamos a estar a tope cuando salga la beta de este juego, subiendo información básica e información avanzada sobre el juego para que se vayan adaptando a esto porque esto que se viene chicos es un juegazo vale, redactando como seguía diciendo podemos venir tranquilamente del tema del juego pero que sucede, acuérdense que la beta ya para los que me conocen y siguen mis videos yo tengo mi cuenta normal, o sea mi cuenta en China en la versión china, que es prácticamente está sumamente completa esta versión ya, o sea es el lanzamiento global de esta versión acá en China, la mayoría de personas ya lo saben vale, entonces el tema de requisitos esos requisitos que están viendo en pantalla son prácticamente un poquito absurdos y no porque nos van a dar la oportunidad de jugar prácticamente en dispositivos no tan decentes porque fíjense que va a pedir, o sea pide 2 GB de RAM como mínimo y yo pienso que eso es un avance bastante grande porque, un avance no, me explico o sea que el juego en sí, la beta que van a probar, recuerden que es una beta o sea es el desarrollo de un juego aún no es como que nosotros estemos jugando la versión china que ya tiene todo completo y pues obviamente exige más, no aquí es diferente, la versión beta que van a ver cuando ya la estén jugando y tal solamente va a tener 3 mapas y si se fijan aquí, si yo me voy y me meto un mapa miren aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tenemos 5 mapas entonces en el otro solamente vamos a tener 3 de los mapas, que son los 3 mapas básicos también va a haber una reducción de armas tal vez reducción de controles y muchas cosas pero el juego va a estar un poquito verde como ya digo porque va a estar muy interesante esto así que vamos a poder disfrutarlo a full porque la versión incluso va a estar en inglés para que muchas personas puedan entender cómo va este juego y pues de cómo va la temática también voy a hacer un video de las temáticas básicas del juego ya cuando sea global perdón, cuando ya sea el lanzamiento de la beta el 18 de noviembre entonces chicos como están viendo ahí los requisitos van a ser esos y pues es algo que es un poquito confuso pues sí porque sé que son requisitos súper básicos y que lo que estamos viendo es que cualquier dispositivo lo va a poder mover pero eso es bueno porque mientras más personas lo jueguen más personas van a poder disfrutar de este tremendo título así que chicos si les gustó la información si bien remetan este botón a likes y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los videos que voy a estar subiendo informativos así que nada si este video les gustó yo aquí me despido hasta un próximo video y chao chao ¡Gracias!